Hola que tal amigos bueno tengo un buen tiempo de no hacer videos y de no subir nada disculpenme por eso pero Japón me ha tenido digamos que muy ocupado y aparte de eso bueno he estado haciendo varias cosas en el trabajo y por ello bueno no he tenido tiempo bueno para ir de lleno a lo que vamos con este vídeo es acerca de un poquito de decirles un tutorial rápido del nuevo juego de Square Enix de Final Fantasy Dissidia pero para arcade que lamentablemente no ha salido de Japón solamente está aquí en este en Japón y bueno no creo que vaya a salir para otros países no sé que tengan planes Square Enix pero bueno este tutorial más o menos es para que tengan una idea de cómo trabajan los arcades aquí y por lo menos cómo puedes jugar este juego cuando vengas a Japón o qué es lo que necesites saber primero que todo para jugarlo necesitas esta tarjeta que en el vídeo que luego les mostraré después de este en la segunda parte es una tarjeta que se compra en el arcade en una maquinita como cuando vas a pedir dinero o cambiar dinero cuesta creo que fueron 300 yenes como 3 dólares y con esta tarjeta entonces ellos te van a dar un serial que con el serial tu puedes entonces entrar a una cuenta con Neshika y con esa cuenta entonces simplemente puedes ver tu estado de qué juegos tú has jugado con esta tarjeta o sea es como digamos con un memory card algo así y hay varios juegos que aquí utilizan esta tarjeta uno de ellos es Final Fantasy Dissidia y con esta entonces puedes guardar toda tu info ahí cuando ya tienes toda esta tarjeta el con el serial number que tienes ahí lo metes en la página web de esta compañía Neshika y ahí te creas una cuenta en donde tú vas a ver todos tus datos puedes poner el nombre a la tarjeta y puedes ponerte también un nombre a ti de usuario ya cuando tienes esto entonces vas a pasar al website de Square Enix que ellos tienen el website en www.dissidiaaff.net ahí verás una sección donde te tienes que loguear y registrar y cuando te registras vas a tener que poner el serial number de la tarjeta que compraste y así entonces vas a conectarla con tu cuenta de Square Enix de Dissidia ya con eso entonces puedes crear tu nombre y va a aparecer en la pantalla del juego y ya puedes subir tu foto y blablabla y se ve bien cool toda cuando voy a jugar bueno rapidito explicando cómo se ve el juego aquí vemos este manual que te lo dan ahí en el digamos que en la arcade apenas tú entras hay lugares donde hay panfletos bueno ahí te coges uno y el juego tiene digamos que tres modos en los cuales puedes jugar el primero es el modo de solo o sea que todos van contra todo bueno no no exactamente eso es un equipo de tres contra tres siempre y pero lo que es solo significa que tú estás por tu cuenta pero si uno de tu party se muere bueno ya todos mueren o sea que siempre tienes que tener como que apoyar al otro aunque estés que solo el otro modo es de party o sea es de con tus amigos pero exactamente cuando estás digamos que en la misma tienda y como hay varias máquinas entonces hay tus amigos digamos que tiene uno o dos amigos bueno ellos van contigo en este modo y entonces la máquina se va a conectar con otra tienda o en la misma tienda que tiene que tenga a otras personas que también estén en paris o que estén digamos que separadas pero los ponen todos como un paris entonces y el último modo es misión que son misiones que ahí si vas tú solo con dos con dos personas de la computadora y te ayudan digamos a cumplir misiones que las misiones van por dificultad de entre una estrella hasta creo que cinco estrellas y ahí vas en cualquiera de estos digamos que modos puedes subir de nivel pero el que he visto que más ganas cosas es en misión lo único que es el uno de los más cortos creo porque o sea a veces es muy fácil dependiendo del modo de dificultad que elija también está el tutorial que para cuando siempre lo vea y está el customize que ya saben para personalizar tu personaje y ponerle digamos que un set de los ataques que tú quieres y si te has ganado algún nuevo skill bueno se lo pones y ya cuando tú guardas en tu tarjeta apenas tú acabas el juego automáticamente tú dejas la tarjeta ahí y ella te graba no lo tienes que mover para ningún lado ya a menos que ya te vayas y cuando ya regresa él te va a tener tu mismo setting desde la última vez que tú gastes hasta va a tener dónde estás jugando algo creepy si no quieres que sepan dónde estás pero bueno es algo bien bien cool a mí me gustó aparte de eso tenemos lo que es el cómo se ve la pantalla es casi casi en su totalidad muy similar a como es decidía el de pcp lo único diferente es que bueno tiene un poquito más de opciones y aparte tiene que digamos el la línea está que no sé si la ven después en el vídeo del juego mismo la verán mejor que es una línea que busca al objetivo es los que jugaron final fantasy 12 sabrán de qué estoy hablando en el cual el 12 no miento así es el 12 si el 12 en el cual ya bueno tú sabes más o menos que a quién tú vas a pegarle o a quién le estás haciendo target y también al mismo tiempo ahí esa misma línea te va a enseñar quiénes están siendo target hacia ti o sea que siempre tienes que estar pendiente la pantalla tiene tantas opciones que para mí todavía no se me hace muy fácil ver cómo es jugar porque digamos que tiene muchas cosas que tienes que estar atento y ver hasta tiene un radar tiene las vidas de los jugadores tienes tu vida que está abajo el control también tiene un botón central el cual aún no sé cómo se usa en su totalidad supuestamente el tutorial te dice que si dos jugadores o tres jugadores oprimen cuando ya está la barra de de summoning llena el botón este que es como un cristal en el arcade chiva o cualquier summon que tengas aparece y lo invocas pues pero yo lo intentaba y no me ha salido todavía así que algo está haciendo mal no sé aparte de eso bueno tienes lo que son para el target que el e1 el digo r2 y el e2 también tienes lo que es el guard que la guardia que es el e1 tienes el bueno aquí en vez de poner como el control de playstation que tienen el 1 el 2 3 y 4 que entonces como ven aquí el 1 es para el skill el 2 es para el digamos que el break el 4 es para sacarle hp y el 3 es para como siempre el jump aquí tenemos lo que es la cámara y en la otra tenemos lo que es para moverse bueno seguimos acá ya se nos acaba el tiempo pero bueno rapidito aquí les comento que el tienen varios digamos que opciones también de cómo puede jugar dentro del mismo juego le utilizando los botones a diferencia de los de los juegos que si son full full de pelea este es de pelea sí pero los que digamos que king of fighter o street fighter taken etcétera no tiene tantos combos como esos como ven tienen unos cuantos y son muy sencillos de arriba abajo dos y los cuales ya depende de cómo dice un gamer amigo mío en panamá tienes que saber cachar o sea tienes que saber cuándo oprimir el botón cuándo esquivar y poder entonces darle al rival para que entonces así se cree un mini combo por decirlo así y si hay dos que están contra el mismo jugador bueno ahí se la pasa jugando contra uno solo y pobrecito imagínense si son los tres pero claro los otros dos del team del otro team no van a dejar que hagan eso claro no si es que no son mala gente pues y aquí bueno les enseño todos los personajes que están en el juego como verán están también divididos en digamos que tipos están los shoot los unique y los speed y por último el heavy bueno esto es digamos que un tutorial muy rapidito de cómo es espero que le haya gustado y luego les voy a poner un vídeo rapidito de del juego en sí en el arcade bueno hablamos pues saludos cualquier pregunta estoy aquí a la orden bye bye